Ok, les voy a ser sincero, me acabo de perder. Dili para que me lleven hacia esa dirección. Me parece que me perdes. Realmente me frustra el estar perdido. Mi punto inicia desde acá. Desde lo que viene siendo el Paseo Bravo. Viajaremos a un pueblito más grande, pues de lo que viene siendo Tlaxcala. Caminaremos todo este recorrido para transbordar el transporte que nos lleve a Zacatelco. Me van a decir que Zacatelco, que hay allá, pues vamos a averiguarlo. Porque aquí en Gabo Blobs nos gusta viajar, nos gusta conocer nuevos lugares. Y pues sí, tomaremos el transporte para ir a Zacatelco de Tlaxcala. Comenzamos. Pues bueno amigos, el viaje a Zacatelco iba bien, pues habíamos pagado 17 pesitos para ir allá. Tomamos el camión Flecha Azul. Pero, pues bueno, en algún momento pues decidí bajarme del transporte porque pensé que ya había llegado. Y sucedió lo que no tenía que suceder. Me perdí en la carretera de Puebla Tlaxcala. Ok, les voy a ser sinceros. Me acabo de perder. Pensé que el transporte se iba a meter por la zona de Zacatelco. Pero no, ya estoy caminando ahora sí por carretera. Es la carretera federal, me parece, de Tlaxcala. Y desafortunadamente sí, me perdí. Pero bueno, yo creo que ya tengo la noción de cómo voy a llegar. Y pues bueno. Lo que pasó, ya estoy pidiendo un Didi para que me lleven. Para hacia esa dirección, me perdí, sí. Me perdí en, literal, me perdí la emoción del camino. Pero pues bueno, vamos a ver si no vamos a llegar ya al destino final de este viaje. Realmente me frustra el estar perdido en no localizar el lugar. Se supone que ya estoy de ocho minutos. Pero bueno, es frustrante. Bueno amigos, ya he llegado a Zacatelco. Voy a finalizar este video aquí. Hay fiesta patronal. Y bueno, vamos a ver en el futuro video que hagamos. ¿Qué se va a hacer aquí? Porque hay fiesta. Yo iba a hablar de Zacatelco, pero... Pues está la fiesta de Santa Inés. Y pues vamos a darle un cambio, un cambio a este video. Pero bueno, sí. Nos perrimos por más de una hora. Llegamos llegar. Tuvimos que usar Google. Google me manda a otro lugar que... Es Zacatelco, pero es una privada. Una calle que pues no hay nada. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo video. Yo me despido. Sí, este video se llamó Perro. En Tlaxcala. Yo me despido. Yo me despido.